Tragedia en zona rural de San Diego. Deslizamiento de tierra le arrebató la vida a Robinson Enrique Parra de 50 años. El hoy fallecido se encontraba realizando trabajos en su finca cuando ocurrió el lamentable hecho. El hombre de 53 años, según la información que le entregó un allegado a la Policía Nacional, alrededor de las 5 de la tarde de este martes se encontraba realizando unos trabajos en la finca de su propiedad cuando le cayó encima un alud de tierra y de inmediato otros trabajadores trataron de auxiliarlo. Tras excavar varios minutos, Robinson Enrique Parra ya se encontraba sin vida. Sin embargo, en una motocicleta lo trasladaron hasta el Hospital El Socorro de San Diego, en donde el personal del CETE y de la Fiscalía realizaron las labores forenses. El cadáver fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valle de Upar para la necrosia de rigor. ¡Suscríbete al canal!